Choques entre Petro y Katherine Miranda por expropiación express, por la silla vacía. A través de sus cuentas de Twitter, la representante Katherine Miranda y el presidente Gustavo Petro han discutido sobre la no aprobación del artículo del Plan Nacional de Desarrollo PND 2023, que buscaba la compra rápida de tierras que ella había calificado únicamente como una forma de expropiación express. El lío comenzó luego de que el presidente la señalara públicamente durante la entrega de tierras en Aguachica Cesar la semana pasada. Context El presidente afirmó que una de las dificultades que ha tenido el gobierno para implementar su promesa de entrega de tierras se debe a que no se aprobó el artículo del PND aprobado en 2023, que buscaba permitir la compra rápida de tierras que fueran improductivas. La Sra. Katherine Miranda escondió el artículo para que no se debatiera en el Congreso. Miranda se defendió diciendo que la acusación era falsa y que incluso el artículo fue negado por el mismo gobierno porque nunca fue presentado al Congreso de manera formal. Por su parte, Gerardo Vega, el director de la Agencia Nacional de Tierras y autor del artículo, dicen que sí fue presentado y que se emborató para que no pudiera debatirse. Más involucrados en el choque La ex ministra de Agricultura Cecilia López salió en defensa de Miranda y afirmó que su renuncia al ministerio se debió precisamente a que le trataron de imponer ese artículo en el PND. El presidente lo retiró para que me quedara, de a cambio diseñé e incluí el artículo 61 del PND que agiliza legalmente la compra de tierras, dijo en su cuenta de Twitter. El ex ministro de Hacienda Ocampo respaldó la versión de López. El artículo no debatido. El artículo que el presidente insiste haber incluido para debate y que Miranda niega se trata de uno titulado, Venta de predios por motivos de utilidad pública con indemnización previa. Se trataba de un artículo en el que la Agencia Nacional de Tierras, ANT, era juez y parte en la decisión de a qué precio y a quién comprar un predio. La norma establece que la ANT podía negociar con el propietario pero que en caso de no llegar a un acuerdo de compra, podía inmediatamente declarar el predio como de interés social y adquirirlo de esa manera.